Sorprendió a todos con su aparición en la final de la Champions entre Tottenham y Liverpool. Corría el minuto 17 cuando la modelo Kinsey-Bonalski se coló en el césped del Wanda Metropolitano e interrumpió el partido portando como prenda de vestir tan solo un bañador. La mayoría se percató de lo ajustado que era el trikini, pero en la misma prenda estaba el truco. La publicidad de la página web de su novio, el famoso y polémico youtuber Vitaly Dorobetsky. Italian Sensor ofrece contenido para adultos. Y según el grupo de analistas Apex Marketing Group, el impacto publicitario de la página estaría valorado en 4 millones de dólares luego de la aparición de la espontánea y modelo. Una acción que es castigada pero cuyo objetivo estaba más que estudiado por parte del propietario. La multa para Kinsey fue de 5.000 euros por saltar al terreno de juego y de 10.000 más por publicitar la página web para adultos. Una multa total de 15.000 euros que nada tiene que ver con el impacto de 4 millones de dólares que ha sufrido la empresa. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Suscríbete aquí.